Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos los conceptos básicos para poder desarrollar balances de materia. Comencemos. Antes que nada necesitamos saber qué es un diagrama de flujo. Entonces un diagrama de flujo es un diagrama de líneas que muestran los pasos sucesivos de un proceso, indicando todos los equipos dónde ocurre o qué es lo que está pasando dentro de ese proceso, tanto las corrientes de materia que entran y las que salen de cada uno de estos equipos. Dentro de esta división de diagramas de flujo que estaremos revisando se encuentran los siguientes, los diagramas de bloques. En ellos se presenta el proceso o las diferentes partes del proceso por medio de bloques o rectángulos que tienen entradas y salidas. Aquí podemos identificar a un evaporador en la parte superior izquierda, a un tanque de preparación en la parte inferior izquierda y en la parte derecha tenemos a un tren de evaporadores. Entonces podemos identificar en el primer recuadro que nos está indicando que es un evaporador que existen tres corrientes, una corriente entrada 1, una corriente de salida 2 y una corriente de salida 3 que nos está indicando que es evaporador, por lo tanto evapora, evapora qué componentes. Entonces no sabemos que esté evaporando pero algo va a evaporar. Entonces tenemos abajo en un tanque de preparación en el cual tenemos cuatro corrientes, una corriente adicional al evaporador. Pero qué está pasando aquí? Tenemos una corriente de entrada 1, dos corrientes de entrada, tanto la 2 y la corriente 3 y una corriente de salida número 4. ¿Qué podríamos suponer que está pasando aquí? Que es un tanque de preparación y puede ser un tanque de mezclado de mezclado de compuestos. Pasemos al tren de evaporadores. Aquí tenemos tres efectos. Esto nos dice que el tren corresponde a un triple efecto. Entonces dentro de este triple efecto de evaporadores vemos que existen cuatro corrientes intermedias dentro del tren que corresponde a la corriente de entrada 1, una corriente intermedia número 2, una corriente intermedia número 3 y una corriente de salida número 4. Además en el evaporador número 3 vemos que existe una corriente de recirculación a su salida en la parte del fondo y en la parte del domo de cada tren de cada evaporador podemos identificar que existe masa que se está evaporando. El diagrama no nos está indicando que tenga un nombre o un número esa corriente de la masa evaporada pero nosotros la podemos identificar de esa manera. Y además también nos está indicando de manera muy general y muy sencilla todo lo que está pasando dentro del proceso. Debemos de considerar que los diagramas de bloques nos ayudan a mostrar los conceptos generales de cómo funciona algo. Principalmente en la ingeniería química nosotros los utilizamos para identificar cómo se fabrica un producto o cómo operan los procesos de una organización. Se utilizan como un medio de referencia de modo que aquellos que no se encuentren familiarizados con el proceso puedan obtener una comprensión general de su operación. Un diagrama de bloques estará claramente marcado e identificará los pasos clave en el proceso al que nos haga referencia. Por eso es muy importante que ustedes sepan utilizar los diagramas de bloques. Enseguida tenemos los diagramas con equipo. Aquí por ejemplo que podemos observar que a diferencia de los diagramas de bloques en estos se muestran las interrelaciones también entre los equipos y ya vienen un poco más definidos. Además al igual que los diagramas de bloques aquí también tenemos interrelación por medio de líneas de unión o corrientes. Aquí por ejemplo para representar los equipos se utilizan símbolos que recuerdan el equipo o los equipos utilizados. Por ejemplo en estos esquemas se representa en la parte superior un tren de varios efectos. Al igual o en comparación al triple efecto que vimos en el diagrama de bloques este nos está indicando ya que existe un enchaquetado, que existe un condensado, igual algunas características principales del equipo, qué es lo que está pasando, puede haber ahí una separación, puede haber un agitador, etcétera. Entonces en la parte inferior izquierda vemos a un reactor. ¿Cómo sabemos que es un reactor? Bueno porque no nos está indicando el diagrama pero nosotros suponemos porque existe un fluido térmico, porque existen reactivos, porque existen productos de un agitador. Entonces inmediatamente si vemos o si conocemos los equipos podemos identificar que eso corresponde a un reactor. En la parte inferior derecha vemos a un intercambiador de calor. ¿Por qué sabemos que es un intercambiador de calor? Bueno porque tiene la forma y además nos está indicando que existe entrada y salida de fluido térmico. Además de que nos dice camisado o enchaquetado, el enchaquetado nos ayuda a evitar pérdida de calor, lo podemos identificar de esta manera. Además de que por ejemplo existen también bases de datos donde podemos ver los diferentes diagramas que existen y cómo se representan estos diagramas de los equipos dentro de un plano de la planta o un diagrama de tuberías e instrumentación. Hay que tener en cuenta que los diagramas con equipo también son conocidos como diagramas de flujo de procesos. Nos ayudan a ilustrar las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial y se usa ampliamente en los ámbitos de ingeniería química e ingeniería de procesos, aunque sus conceptos a veces también se aplican a otros procesos. También se usan para documentar o mejorar un proceso o modelar uno nuevo. Para nosotros poder realizar una reingeniería o diseñar una planta industrial necesitamos hacer uso de este tipo de diagramas. Posteriormente tenemos a las variables de proceso. Hay que considerar que las variables de los procesos químicos son muy importantes, ya que nos resulta necesario a los ingenieros químicos llevar a cabo su medición y control porque los procesos de fabricación hacemos mucho uso de este tipo de variables, porque dependen de que los parámetros de las variables de proceso se encuentren en condiciones tal que no perjudiquen la calidad del producto y que además no provoquen un problema mayor al estar fuera de los parámetros definidos. Y muy importante la seguridad en nuestro personal y equipos de toda la planta. Entonces aquí en el pizarrón les estamos presentando las variables que estaremos revisando en el curso y comenzando con masa que como ya sabemos corresponde a la cantidad de materia que contiene un cuerpo y enseguida tenemos a la variable volumen que corresponde a la medida del espacio que ocupa la masa. A continuación también tenemos a la presión que como las variables anteriores es muy necesario medirla y controlarla. La presión es una variable que nos da la ventaja de manejar con exactitud los sólidos, líquidos y gases donde produciremos las especificaciones de todos nuestros productos en las diferentes industrias y saber que la aplicación de la presión en algún material de cualquier estado genera cambios en este también es una fuerza en donde se puede aplicar en un área y así poder ser medida. Entonces para ello hay que tener cuenta esta definición tanto de sus magnitudes ya que puede ocasionar daños o alguna catástrofe en la industria al momento de fabricar algún producto. No solo provoca la destrucción de máquinas sino también de personal aunque da condiciones a veces seguras entonces tenemos que saber controlarla y saber manejarla. Para ello necesitamos hacer uso de indicadores de presión. Por ejemplo podemos encontrar a veces en las industrias que las máquinas no tienen establecidas correctamente los rangos de presiones. Esto puede ocasionar problemas y daños irreversibles a todo lo que se encuentre cerca de ese equipo. Por lo tanto tenemos que tomar mucho en consideración esta presión. Enseguida tenemos a la temperatura y como ustedes también ya saben y ya la han manejado es muy importante en la industria y en todos lados en los que nos topemos con ella ya que al medirla podemos identificar el exceso o pérdida de calor en las sustancias empleadas en los procesos y así obtener los productos de calidad optimizando los procesos y además ayuda a mantener la conservación de las máquinas. Al momento de aumentar la temperatura sobre un material o cuerpo hace que afecte directamente en la dilatación también ya que todo cuerpo se dilata cada vez más cuando aumenta la temperatura. Entonces en toda la industria debemos de tener claro cómo se va a medir, a aplicar la temperatura de acuerdo al proceso que estemos manejando. Por ejemplo, un ejemplo tenemos que las calderas, algunos generadores de vapor se utilizan en las fábricas para producir vapor en la fabricación de los productos. Entonces debemos de considerar esta temperatura. Entonces como ustedes ya saben la temperatura puede medirse de diferentes escalas Celsius, Fahrenheit o Kelvin. También enseguida tenemos al flujo. El flujo es también una de las variables más medidas en la industria y con mayor frecuencia. Además es muy importante como las anteriores, ya que si no se hacen las mediciones de los flujos sería muy poco probable que el balance de los materiales sea correcto. Por eso es que necesitamos medir correctamente el flujo y generalmente en la mayoría de los casos es necesario saber sobre las características de los fluidos de los procesos para realizar la mejor elección del método de control a emplear para el flujo. Aquí por ejemplo el flujo total se indica cuando recorre un tiempo específico por un lugar determinado. Las unidades para flujo se encuentran indicadas en volumen por unidad de tiempo. Vale, entonces vamos a medirlo de esta manera. Enseguida tenemos a la variable concentración o composición química. Esta es una de las variables que se debe controlar para regular la cantidad de material adicionado a un producto o a un proceso. Así vamos a poder agregar las cantidades apropiadas para tener un producto en óptimas condiciones. Por ejemplo, cuando se realiza un jugo de mango, ¿qué cantidad de azúcar tendríamos que agregar para que tengamos la dulzura que necesita el cliente o que necesita el producto? Entonces en el curso de balances de materia esta variable será el pan de cada día prácticamente, por lo que en próximos vídeos haremos énfasis en esta variable del proceso. Las variables del gasto másico y molar corresponden a magnitudes físicas que expresan la variación de la masa y de los moles respecto al tiempo en un área específica. Generalmente revisamos estas variables en las tuberías o en todas las corrientes del proceso, ¿vale? Entonces vamos a considerar estas variables muy importantes para poder nosotros desarrollarnos dentro de los balances de materia. ¿Ok? Entonces, como ya revisamos la medición y el control de procesos, vemos que son fundamentales estas variables. El medirlas, el saber qué estamos teniendo en cada fase del proceso y cómo se está controlando cada una de las variables. Entonces, en definitiva, los mejores resultados posibles en los que toca a la utilización de recursos, máquinas, desempeño, rentabilidad, protección, medio ambiente y seguridad, entre otros y de mucha importancia en los balances de materia y energía es el control de las variables de proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso de estas variables para poder identificar qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos contabilizando dentro de los balances de materia. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a identificar qué es un proceso. Nosotros ya hemos escuchado hablar de qué es un proceso. El proceso nos habla de esa serie de acciones, operaciones o tratamientos interconectados que tienen el objetivo de producir un resultado. Para nosotros, los ingenieros químicos, lo utilizamos mucho para generar productos. Y bueno, como sabemos, en un proceso ocurren cambios y por lo tanto, estos cambios también afectan al todo. Y ese todo del que hablamos es del sistema que estamos estudiando. Aquí en el esquema ustedes tienen representado a un proceso o serie de procesos. ¿Qué nos está indicando el esquema? Que tenemos a la entrada un flujo de materias primas o alimentación, así la vamos a llamar. Enseguida tenemos un proceso de separación. Para eso nosotros identificamos esas flechas. Las flechas corresponden a las corrientes del proceso. Enseguida tenemos los reactores químicos con un recuadro de color morado. Y enseguida tenemos un proceso de separación. Puede ser varios equipos o puede ser una sola operación unitaria. Entonces, a la salida tenemos los productos y además pueden existir subproductos. Entonces, vamos a identificar claramente todas estas variables en las cuales nos vamos a involucrar para poder realizar balances de materia. ¿Ok? Entonces, todos los procesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a indicar qué está pasando para nosotros poder analizar esas variables que están pasando dentro de un equipo a otro y qué es lo que está pasando de una corriente a otra. Entonces, tenemos que revisar claramente qué es lo que estamos evaluando para poder desarrollar los cálculos correspondientes. Las unidades de medición que vamos a utilizar, ustedes también ya conocen que existen cantidades primarias. Las unidades básicas, tanto de longitud, masa, tiempo, temperatura y cómo vienen representados de acuerdo a qué unidades estemos ocupando. Y también sabemos que existen las cantidades secundarias, o sea, las unidades derivadas que por ejemplo tenemos a la densidad que representa la masa por unidad de volumen, la aceleración, la velocidad, la presión, entre otras muchas que también conocemos. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de estas cantidades primarias y vamos también a hacer uso de cantidades secundarias o derivadas, ¿vale? Vamos a recordar que tenemos sistemas de unidades. Ustedes ya han trabajado con estos sistemas de unidades. Tenemos al métrico absoluto que corresponde a la masa, longitud, tiempo, temperatura, fuerza en unidades de gramos, centímetros, segundo, kelvin, dinas. Tenemos al inglés absoluto que también ya lo han manejado, que existe para la masa, la libra, la longitud del pie, el tiempo, segundo, temperatura, ranking y fuerza, poundals. Tenemos al sistema internacional de unidades que corresponde y lo que manejamos comúnmente. Además que se nos hace muy fácil manejar para la mayor parte del mundo. Existe que sería la masa, kilogramos, longitud, metro, tiempo, segundo, temperatura, kelvin, fuerza, newtons. Y además tenemos al sistema de ingeniería métrico e inglés o una mezcla de todos. Entonces, en ingeniería ustedes se van a topar con este tipo de sistemas, sistemas de ingeniería que vamos a hacer uso tanto de inglés como del sistema internacional. Entonces, ahí vienen representadas algunas variables. Entonces, tenemos ahí una nota que nos indica que una cantidad puede sumarse o restarse con otras solo si sus unidades son iguales. Una cantidad adimensional es aquella cuya combinación de variables da o resulta de un número sin unidades. Entonces, hay que tener mucho ojo aquí. Si vamos a utilizar una mezcla o un sistema de ingeniería métrico inglés, debemos de tener a todas las variables, todas las unidades homogéneas. O sea, no podemos sumar peras con manzanas. O son peras con peras o manzanas con manzanas. ¿Para qué? Para que sea homogéneo y para que no tengamos un resultado incorrecto, que es donde comúnmente existen los errores. Por lo tanto, tenemos que identificar, si vamos a trabajar con sistema internacional, manejar todo con sistema internacional. Si lo vamos a trabajar todo en sistema inglés, todo debe de estar en sistema inglés. Entonces, para que más o menos lo tengan muy en mente y para que lo identifiquen. Que sea lo primero que identifican dentro de los problemas de balances de materia. Y aquí terminamos con esta parte básica de todos los conceptos que necesitamos manejar dentro de los balances de materia. Si tienen dudas, preguntas, por favor colóquenlo en la caja de los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda esta vida. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo con tu video. El cual pretendemos te ayudar en diferentes ranas de la tienda. Gracias.